¿Qué es la carrera novena? ¿Qué es la carrera novena? La idea es salir a crear empresa y poder desde el punto de vista como administrar de empresas, seguir apoyando y creando empresa y desde este punto de vista generar empleo. Generar empleo y ya pues como he visto muchos compañeros que pensionan y la verdad no tienen nada que hacer, no saben definir lo que quieren hacer. Entonces en ese momento no se preparan, no se preocupan. Yo he venido, soy tecnólogo en gestión empresarial y ortica, administrador de empresas de negocios internacionales. Con esas carreras creo que ortica cuando me pensione voy a defenderme, voy a tratar de ocuparme, pues ya en el INPEC, gracias a Dios, lo llevo en mi corazón y me voy a pensionar si Dios quiere ya entre poco. Entonces me estoy preparando para salir a trabajar, de alguna manera decirlo así, ¿no? Yo, mi ingeniera se llama Liney Mora, mis hijos Mario Andrés Blanco Mora y Karen Daniela Blanco Mora, son mis pilares y aquí los traigo conmigo para donde voy. Para donde van al mar van sus arenas y aquí están conmigo, apoyándome. Yo les lo quiero dedicar primero que todo a Dios, a la Virgen, a mi familia y a todos, pues a mí y a toda mi familia. Inicialmente, por ejemplo, ellos estudian, los que se están graduando hoy, los días semestres, indudablemente, pero hay mucha gente que viene homologada de carreras técnicas laborales, que son tres semestres. O incluso de las carreras técnicas profesionales nuestras en Bucaramanga, que no las tenemos acá en Bucaramanga, que son administración y finanzas, que son contable y tributario, después de que tienen su primer título en su primer ciclo, que es el ciclo técnico profesional, inmediatamente pasan o a la tecnología o a la profesional de diez semestres. Y quiero advertir una situación bien importante en esta parte de las carreras técnicas profesionales, porque hay una confusión entre las técnicas laborales y las técnicas profesionales. Las técnicas laborales son educación para el desarrollo del talento humano. Eso no es educación superior. Y las técnicas profesionales sí son educación superior, que son las que nosotros tenemos. Mire algo bien interesante. Por decirte algo, en la carrera de seguridad y salud en el trabajo, las técnicas laborales no pueden, los secretarios de salud, dar licencia. De acuerdo al decreto 4909, solo la educación superior puede dar licencia para ejercer carreras profesionales. Empezando por las técnicas profesionales, siguiendo con las tecnológicas y con las profesionales. Entonces son unos ciclos que existen en pregrado. Estamos mirando cómo ya, en este momento, ya hay carreras de marketing, por ejemplo. Hay especializaciones, está la especialización en referencia fiscal y contraria. Especialización en procesos tributarios, en lo que se trata de las normas internacionales. Hay una especialización muy importante para actualización. Venimos con especializaciones también en la parte ambiental, en la parte de educación. El portafolio, indudablemente, que hay en toda la provincia, Guarantina, Comunera y de Vélez, que es todo este sur de Santander, podemos estar hablando de unos 30 carreras entre pregrados y posgrados. O sea, entre carreras de 4, de 6, de 10 semestres y posgrados de especializaciones. Y ojalá los sanjileños y todos los miembros de la provincia, Guarantina, Comunera y de Vélez puedan estudiar con nosotros. Gracias por ver el video.